Hola buenas ya estamos aquí en un vídeo más y hoy vamos a hacer una pasta de cría con ortiga yo voy a hacer poca cantidad porque sabéis que tengo pocos pajaritos pero los que tengáis más pues lo hacéis todo a proporción de la cantidad que vayáis a hacer, de los pajaros que tengáis primero vamos a empezar con los saludos, además esa persona comparte apellido, el segundo apellido lo comparte igual que yo en el caso de ella su segundo apellido es mi primer apellido, no me enrollo más el saludo va para Rafaela Muñoz Morales, muchas gracias por comentar mis vídeos y te lo agradezco mucho y un besito grande bueno quería comentaros también algo que yo hago, unos tips que yo hago antes de empezar que yo por ejemplo guardo, esto es de un jarabe y lo guardo porque me sirve muy bien para sacar el pienso de la cobaya guardo esto, guardo por ejemplo esto que es de un detergente también para acoplar y echar porciones de cosas y luego guardo todos los botes que caen en mis manos, botes de estos, botes de esto que es de café botecitos de esto que es de queso y siempre estoy guardando botecitos porque los botes vienen muy bien para semillas para cuando hagamos la pasta de cría y todo eso, o sea que todo lo que son botecitos y lo que son porciones así de jarabes vienen muy bien guardarlos porque vienen muy bien para los pájaros bueno dicho esto que vamos a usar, en vez de decir todos los ingredientes voy a ir echando y voy a ir explicando los ingredientes primero voy a echar pasta tonificante de ortiga, es una pasta como veréis una pasta de cría pero verde y yo voy a echar el saco entero, luego os lo enseñaré porque esta pasta ya lleva ortiga y va fenomenal entonces para el celo y todo eso pues va muy bien, tenemos aquí la pasta verde, luego le voy a añadir pasta normal un poquito para reducir un poquito la de ortiga así, esta la guardo pero para darle otro saborcito a la pasta, vamos a remover la pasta, luego la pasta hay que buscar un bote que tengo uno más grande que este para echar la pasta para que esté cerrada y para que se mantenga hay gente que le echa cuscús pero son pastas húmedas y yo quiero una cosa que me dure bastante porque tengo muy poquitos pájaros entonces yo no le añado nada que se pueda estropear, entonces luego con un bote más grande que tengo de galletitas saladas pues ahí echaré la pasta para echársela a los animales lo mismo los guerreros, los canarios, que los agapornis y los periquitos, es pasta de cría con ortiga, no tiene ningún problema ahora vamos a echar, donde está, aquí, vamos a echar ajo granulado o en polvo, en este caso es en polvo el ajo se lo echamos porque tiene varias funciones, es antibiótico, además combate los hongos y las bacterias y estimula las defensas de los pájaros entonces yo como estoy haciendo una cuarta porque la bolsa grande de orégano es un cuarto de pasta entonces voy a echar así, espolvoreando un poquito y ya está, tampoco es simplemente para darle, lo vamos a remover para que ellos cuando coman tengan el ajo puesto seguimos con el orégano, el orégano lo que posee son propiedades antiparasitarias para los pájaros que además estimula el celo, entonces más o menos podéis echar una cucharadita de orégano que es más o menos lo mismo que he echado de ajo, vale bueno, venga, ahora vamos a echar levadura de cerveza la levadura de cerveza, la podéis encontrar en centros comerciales la levadura de cerveza tiene un alto nivel en potasio, en vitaminas y en minerales así que también le vamos a echar una cucharadita sopera de levadura de cerveza, vale tiene muchos nutrientes la pasta y le va fenomenal a los animales ¿ves este bote? cuando se vacíe, que tardaremos, pues también lo guardaremos para galletitas, para muchas cosas ahora le vamos a echar coco rallado, el coco rallado es rico en potasio y tiene muchísima fibra y además le da un sabor buenísimo a la pasta así que una cucharadita de coco rallado venga, ahí está vamos por el penúltimo, el penúltimo es la canela la canela es un fungicida ¿qué es fungicida? que destruye los hongos y los parásitos de los animales y además va muy bien para, es un bactericida, se llama, para las bacterias así que vamos a echar, no una cucharada colmada, pero un poquito, así y lo vamos a repartir esto da un olor buenísimo primero olía mucho a ajo y ahora huele muchísimo a canela y por último vamos a coger, yo ahora mismo las sepias de calcio las tienen puestas en las jaulas entonces tengo esto, que es un calcio, vamos a ponerlo para que lo veas un calcio mineral para pájaros, pero que esto, da igual esto que la sepia que tenemos en las jaulas y le vamos a aportar calcio a la pasta de cría rallándolo un poquito así porque aunque nosotros le aportemos en la jaula le aportemos la sepia pues viene muy bien aportarle calcio esto siempre viene fenomenal más o menos ahí muy bien bueno, veis está así y ahora vamos a remover pues ya está ya hemos hecho la pasta veis, ha quedado así la pasta tiene muy buena pinta huele fenomenal y ahora pues buscaremos un botecito grande la pasaremos al bote porque tiene que estar herméticamente cerrado y buscaremos algún bote si no nos cabe toda la pasta en un bote pues en varios botes pero que estén bien cerrados y con los cacitos esos para llenar los golosineros de los golosineros de los pájaros y ya está así que ya sabéis, vamos a repasar hemos echado pasta de cría de orégano ah, perdón pasta de cría de ortiga pasta de cría normal pero si no tenéis de ortiga podéis poner pasta de cría normal le hemos añadido el ajo le hemos añadido orégano hemos añadido también una cucharadita de levadura de cerveza coco rallado canela y hemos rallado calcio así que yo creo que está muy bien tiene un montón de vitaminas, de proteínas, de hierro es antibacteriano, es antibiótico tenemos un poco de todo, a ellos les va a encantar y nosotros los vamos a cuidar ayuda para el celo para si tienen crías para época de cría para la muda para todo eso fenomenal así que os espero en un próximo vídeo chao a esta se la acabo de poner los dos quieren el macho le está diciendo yo primero ves yo primero quiero comer que huele muy bien ella no sé ella se resiste también quiere cabrían los dos pero bueno eso es la ley del animal él está más atento a ella que a comer está encantado con su pasta vigilando que ella no venga que él quiere ser el primero ella está ahí porque también quiere porque huele muy bien me ha llegado ella no sé si se coloca bien venga turrita estoy aquí pegada con el móvil es un animal es un animal muy se pone muy nervioso enseguida les he puesto pero se están tirando de una de una palmerita los dos él la lleva y ella también quiere el trozo de palmerita para meterlo en el nido les he puesto ya la pasta pero ahora están con con la palmerita los dos así que la han probado pero no me ha dado tiempo a coger el móvil porque cuando me ven con el móvil se van y ahora han venido los dos a a buscar palmera así que están como un espagueti tirando cada uno de una esquina al final he metido ahí la pasta en ese bote y con el taponcito dentro y hasta allí ellos están ahí fenomenal la han probado les ha gustado ya la están probando están aquí rau se 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 le gusta, le gusta que si habla un poco alto se asusta pero le gusta lo está saboreando y le está gustando antes estaba comiendo kiwi y ahora se ha puesto mango y si, si, lo está saboreando bien que graciosa le ha gustado, le ha gustado bueno, hasta luego chao